En Quito, más de 100 jóvenes emprendedores de las 24 provincias del país participaron del primer foro de inversiones mano de la mano para la atracción de inversiones por el empleo agrojoven. Se realizó la primera sesión de la Plataforma Empleo Joven de la Juventud Rural con los ministros de Agricultura, Producción y Trabajo. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conversar con las autoridades del Gobierno Nacional y generar aportes para la política pública intersectorial de empleo juvenil. Así también, participaron de un botcamp de agronegocios para posteriormente ser parte de la rueda de negocios que se llevó a cabo con el apoyo de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Por otra parte, agregados comerciales y expertos internacionales se dieron cita en un panel para tratar sobre los desafíos y oportunidades del empleo joven rural. Desde la FAO seguiremos trabajando mano de la mano con el Gobierno del Ecuador para fortalecer el empleo agrojoven y atraer más inversiones al sector rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!